Nos queremos niños, fuimos por la basura. ¡No van a la planta! ¡No van a el edificio! ¡No van a la expropiación! Villa Olímpica es una comunidad perteneciente a la Municipalidad de Quilpue y está conformada por aproximadamente 2.000 habitantes. Su Junta de Vecinos fue formada en el año 1971 y desde ese entonces la comunidad se ha esforzado por mejorar su barrio y calidad de vida. Actualmente en este lugar se encuentra el Estadio de Villa Olímpica el cual posee cancha de fuego compastada, pistas de atletismo, áreas verdes y desparcimiento lo cual presenta un lugar de disfrute para sus pobladores. La Villa está próxima a Quilpue y tiene una importancia especial ya que aquí podemos encontrar el Autódromo de Villa Olímpica lugar donde se realizan competencias de motociclismo y automovilismo con relevancia nacional puesto que aquí se congregan los más importantes deportistas de estas disciplinas de nuestro país. Lamentablemente a escasos metros de la Villa y sus encantos existe una amenaza latente que tiene preocupados a los pobladores la instalación de una planta de transferencia de basura en terrenos donados para el esparcimiento y el deporte. Es por esta razón que los vecinos se han organizado para protestar en contra de este proyecto que pretende llevar a cabo la municipalidad de Quilpue en estos terrenos los cuales actualmente son utilizados como basurero clandestino por diferentes personas ajenas a la comunidad. Yo soy Luisa Noemí Galear de Leiva. Hace 50 años que vivo acá. Con mucho esfuerzo levantamos nuestras casas, alcantarillado, luz y agua con el esfuerzo de todos nuestros vecinos y no permitiremos que nos vengan otras personas a echar abajo todo lo que hemos logrado. No, no lo vamos a permitir. Basural, no. Es por esto que rechazamos la instalación de la planta de transferencia de basura y exigimos por el bien de la comunidad la limpieza y mantención de este hermoso sector ya que, al no corregirse esta situación y al instalar la planta se atenta contra la salud, calidad de vida y comodidad de todas las personas que aquí viven e interaccionan. Pensemos un momento en nuestros hijos y apóyanos en esta causa. Ellos no se merecen vivir a fuertes condiciones.